Música Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Ya estamos viviendo la cuaresma, un tiempo de conversión, un tiempo de gracia. El Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma de 2015 habla a la iglesia, a las parroquias y comunidades y al pueblo creyente, al pueblo fiel. Enseguida le entregamos lo que el Papa dice en el texto de su mensaje dirigido a la iglesia. Esto dice el Santo Padre. Música En su mensaje para la cuaresma de 2015, el Papa Francisco se dirige a toda la iglesia cuando expresa, El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves Santo con el rito del lavatorio de los pies. La cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que recibimos, el cuerpo de Cristo. En Él no hay lugar para la indiferencia que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo, pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. La iglesia es comunión de los santos porque en ella participan los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas. El amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de cuántos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las cosas santas, nadie posee solo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo con nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. La Iglesia de Jesucristo